Si es una Stuart, está tocado ¿Pero hay gente en el otro equipo? Ah, vale ¿O no hemos visto a nadie? Somos 49 en total Somos 50 Éramos 50 o 51 Y de repente nos pasamos Estamos capturando el siguiente punto y 47 Nos lo echa Ah, que le está disparando con el MP40 al tanque Vale, le disparo yo con el Kali Vale Te está girando Vámonos Yo me agacho, no quiero saber nada Hostia Pero llevas el lanzaquecos No hay quecos ya Claro, porque ha explotado la caja de quecos No, he explotado un camión Y tú has puesto una caja de chicos No, lo has dicho mal Yo he puesto la caja y tú has explotado el camión Toma, una granada La peña no sabe disfrutar del juego, tío Ah, que ya están capturando Que somos 50 y ya están en el otro punto, tío Hostia, tú, que lo he logrado Mira dónde estoy, tú Uy, qué buen sitio Te has subido a la tolva ya No, a la tolva no A un tejado Ahora Veo menos que un gato escayola Jo, jo, jo Feliz Navidad Jo, jo, jo Pongo una sachel en esa casa Ahora No, no Disparen Estoy viendo uno que si lo mato Me va a reportar Ahí Mejor Eh, eh, he visto He visto peña por ahí Uno menos Tenemos que tener gente cerca Tenemos todo rojo, sí, sí Es que se estaban colando antes Yo antes les hice un pin por la parte de atrás Pero no me metí ni puto das Eh, el OPI está en rojo El Gary este, ¿dónde está? Está todo en rojo Por aquí entraba Según ¡Hola, holo! Están ahí, están ahí Quiero que tienen un OPI O un airhead, eh No pasó bien Está ahí Está justo en la esquinita Le tiene que estar asomando las piernas Por la pared Test tú, test tú Muerto, muerto el de dentro Mira a ver aquí si tiene OPI Eh, yo no me acercaría a esa casa Hostia Qué puto susto No serás cabrón Sí, sí, sí No se acerque ¿A qué casa? ¿A qué casa? Ah, el juego de la casa Si no la sabes, mueres Mira esos cinco ¿Los ves? En tantos segundos no Vamos a jugar a un juego Juancio, eso ha hecho el delante No avances Ah, vale, vale Todo así Vale, veo gente por allí Y cinco De atrás, eh Ya, ya, ya Está atrás Está atrás, en el Trigal De hecho, va el camión directito Por mi pingos van, eh En vuestra dirección Pues vienen por los dos extremos Vale Pero vamos, hay gente paralelo a ellos, eh Tienen por ahí delante, eh Que vaya pedazo de puntuación Dos muertos ahí Esos tiros de dónde son Y a dónde van Salgo en D3 A ver si me encuentro la espalda Van por el norte Tiene que estar por ahí O por ahí Aquí he matado a dos Ojo ahí, eh Como por el Trigal, sí Más atrás Yo veo algo por aquí Por el Trigal Yo no veo nada en la esquina De... No veo nada por ahí Vale, gente por ahí Hay otro Hola Lo veo, lo veo Estoy, estoy yendo por el volumen Estas cosas, leerlas, leo siempre Pero si es alguien con quien no he conocido Pues tampoco Vino aquí Aaaaaaah Por el Opie Ahí, ahí es el Opie Sí, eso me ha molido Sí, 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 a lo ver Eh, mucha gente Mucha gente frontal Mucha gente frontal Mucha gente frontal Podemos montar un Garry en G4 Ay, me ha matado No tendremos un Ingeniardo, ¿no? Oye, oye Ojo por detrás, eh Ingeniardo Cosa de que no hay nadie Apareció haber uno ahí Llego con el camión Uno muerto Este muerto Vale, bueno Ah Otro muerto Tienen aquí Opie Otro muerto Tienen algo en la iglesia, creo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Eso lo vi Ay, que te veo ¿No te decías que tenían Opie? Pues uno pasa por aquí Y tiene Opie allí Tanque Tanque por mi lado ¡Hostia! Tanque por mi lado Tanque aquí Tanque aquí Va toda hostia Muerto todo Muy bien Directo por el Opie Sí Va de camino, eh Va por la calle Por la calle Qué putada Vale, aquí Está tocado, eh Sí, sí, está tocado Vale, han montado un Garry En mi cuerpo Ser más enemigos Marca Baker Coño O un Opie, vamos Se están almacenando aquí Vale, tenemos el tanque pegado Vamos a acojonar un poco No tendrás P No tendrás P Si, aquí Me están disparando, eh Al lado del Opie El tanque está disparando A vosotros No, no Pero un M1 Ganan Escucho por aquí No, pues será que Viene gente por Eh, chicos Venid para este lado Que aquí hay gente El Opie está cambiado Desde atrás Estaban intentando reparar Está muerto Haz como yo antes Conviertes en tanque ¿Qué joder? ¿Cómo coño es muerto? ¿Cómo? Lo malo es que el Opie lo tiene Tira ahora Acabo de matar a uno aquí Eh, tanque enemigo Se está dando un toque Por favor, reventadlo No soy... Habla con el anti-tankers Lo acabo de coger Yo porque no había nadie También os digo Ah, pues está Tanque reventado Gracias Viene gente por el norte, pelado Ay, Dios mío Yo iba a montar Mierdas Eh... Azobre, si quieres... Pepos, me avisa Déjame gastar este No explotes la caja Como alguien que yo me sé Creo que hay un Garry ahí No sé de quién habla Nemudo, ¿pa' qué explotas la caja? Ponme caja aquí, porfa Voy pa' allá Nemudo Hostias, mi cuerpo Os tiro bombardeo delante Lo pongo detrás de ti, eh ¡HOLO! Pero... Dile que se venga pa' acá ¿Dónde está? ¿Cantable? Ha echado Un escopetero por aquí Hay una Thompson muy cerca, eh Es mi cuerpo, eh Hay gente Ha pegado a mí Coño, ha hecho pum Bueno, tú sigue matándome Que yo mato tres Mientras tú me matas Baja más larga a 403 metros Yo que era el hombre más feliz En el tejado Han entrado Me ha estampado Me ha estampado, hijo de puta Estras Bueno, aquí ha pasado uno Le he dado, pero no sé si lo ha matado Ah, entonces han muerto Todos aquí Os digo dónde está el estuad Han saltado de aquí Lo estoy viendo, eh A ver si me da tiempo a dispararle Está ahí Está ahí empezaría el Gary del... Del Trigal Detrás de ellos Qué malo la virgen Hostia, tenéis uno dentro de la casa donde estáis Hay uno dentro de la casa donde estáis Sí, lo puedo ver Lo puedo ver Vale, muerto Viene, viene el estuad, eh Bueno, se ha llevado uno ¿Crees pepos? Tres pepos Sí, deja, deja, tira los tiros Ahí Ya no Yo te digo antes de que me muera Me van a robar a mi tanque Está ahí tocao Ahí va, late, cabrón Ah, que esto se captura, señores Sí, de eso no No, no, no Acaba de atropellar a Joncio Uy Está más agobiado Está huyendo Muéve, el estuad, tío Estuad invencible Cuidado, cuidado, Pater Pater, Pater Dime, dime No, textura, el frente es tuya Por ahí ha pasado gente Qué puta Toma Tengo más pepos, eh Tienen algo, tienen algo en ese campo En este de aquí Sí, les he visto salir otra vez Pobre, tengo que U, 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 sí, tienen algo ahí Tirlos, tirlos por ahí, ya Ah, sí, espera Vete a los donde no nos maten Está sobrevalorado Morir Los hiceros, coño No se ha prendido nada Por ahí viene, sigue llegando gente Tenemos 50 suministros aquí delante Ah, no, que ya hay un puto carro Algo ha explotado y así en nuestro camión, eh Sí Un camión, sí ¿Dónde está el tuer, tío? Se escapó Tiene un airhead Por aquí resopla Bueno, no, todavía no Hay mucho troco, troco, troco aquí al lado Hostia Tienen que tener algo por ahí En el capito ese tienen ¿Por dónde tienes planeado ir? ¿Puedo coger un camión de mudó? Eh, no Jo Yo aquí buscando punti... Ah, mira, punticos por ahí, eh Están entrando por la parte... Este... Va, veo alemanes, o sea, americanos muy lejos, eh Sí, es que es de Alemania El tío está allí aún, no sonido de Alemania Lo acabo de pillar, tío Acabo de quitar un nopi No, motor hit Joder 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 Zambi No, eso es de Cranberg Jajaja Jajaja Están de irpando ya No sé Que... No he faltado saludar porque me voy ya Tratas inmundas Puta madre Buena tarde Va, he reventado este Va, ven Va, ven Está morío Me voy a matar Uy Pues sigue ahí, Ergen Está bloqueado el garris de... Hombre Gracias Tengo, tengo el garris aquí delante Ah, buenísimo Y apare... ¡Joder! ¡Adiós! 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 ¿Dónde teníamos el garris? Vale, lo mate, lo mate Voy a por él Me sigue sangrando, tío No tengo venda ¡Tú! Dame tú venda ¡Joxe! 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 ¡Vendame! Porfa, vendame Ese era un martillo Cuidado con el martillo Gracias, tío Gracias, tío Habrá que construir un búnker aquí, ¿no? En medio O algo Un cañón, ¿no? 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 ¡Joxe! ¡Joxe! ¡Joxe!